Más de 400.000 suscriptores tiene el hermano de la diva de la banda Lupillo Rivera en su canal de YouTube, donde tiene un espacio llamado Lupillo Rivera Anécdotas. Y fue ahí mismo donde confesó uno de sus más tristes y inconmovedores momentos que vivió después de la tragedia que acabaría con la vida de Jenny Rivera. Lupillo es uno de los hermanos de la cantante que se dedicó al mundo del espectáculo y la música, y aunque no se compare su éxito con el de su hermanita, Lupe era muy apegado a ella que incluso hicieron planes de grabar una canción juntos. Y tal vez pienses que dicha melodía no se pudo estrenar, pero ¿qué crees? Si es posible escucharla. Rivera había tenido una de sus últimas pláticas con la madre de Chiquis, donde acordaron grabar lo antes posible un remake de la canción Yo te extrañaré de Tercer Cielo. Va a ser mi fiesta de Thanksgiving, el 20 de noviembre. Invité a mi hermana y llegó mi carnala. Mi carnala y yo estábamos platicando en la cocina y le digo, ¡Ey, hay que grabar la canción! Yo te extrañaré. Vamos a grabarla con mariachi. Y mi carnala me dio el tono. Comentó Lupe en dicho video. Pero lo menos esperado sucedió. El día 9 de diciembre del 2012, día después de aquella plática, la gran señora falleció en un trágico accidente de avión. Una noticia devastadora para la familia Rivera. Entre la profunda tristeza que un día a Lupillo, en vez de sentarse a derramar lágrimas, optó por ir a grabar la canción que tenía pendiente con su hermana. Y aunque a sus demás hermanos no les gustara la idea, él decidió sacarla en las plataformas digitales. Y vaya que es una canción que definitivamente te llega al corazón. Pues en una parte de la melodía se logra escuchar la voz de una mujer, haciendo referencia a la difunta cantante. Esa parte de donde está cantando la mujer es la parte que iba a cantar Jenny. Pero pues, no se nos hizo. Yo le hice un homenaje a mi hermana. Se lo hice con todo el cariño del mundo. Y todos se enojaron que porque había grabado esa canción. Y después salió mi carnal Gustavo y mi carnal Juan, hablando puras cosas negativas que yo, en vez de andar buscando a mi hermana, andaba grabando, confesó Lupillo. ¡Qué poca empatía demostraron los demás hermanos de Jenny Rivera! Con razón Lupe casi no convive con ellos. Nos quedamos con las ganas de escuchar tan hermosa melodía, entonada en la voz de dos exitosos cantantes del regional mexicano. Pero ahora que sabemos de esta historia, al menos podemos imaginarnos que la voz que acompaña a Lupillo Rivera en dicha canción es la de la diva de la banda. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el homenaje que Lupillo le hizo a su hermana? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.